¿Vas a empezar a estudiar inglés o a retomarlo de manera autodidacta y no tienes ni idea de por dónde empezar? Pues este vídeo es para ti. Hola a todos, soy Marina y bienvenidos a otro vídeo más en el canal. Hoy os quería traer un vídeo en el que os voy a planear, yo vale, yo misma, una semana de estudio de inglés. En este sentido va a ser un poco nivel básico, principiante, pero bueno, se puede aplicar un poco a cualquier nivel. Os lo voy a dar como todo muy mascadito, ¿vale? Porque yo hablo mucho de idiomas, pero es como que me gustaría hacer un vídeo, pues eso, donde lo explico bien cómo se lleva a la práctica y os doy la idea de una semana estudiando inglés por vuestra cuenta. Todo esto os lo voy a dejar en un documento muy chulo que os voy a dejar en la descripción que podéis descargar, en donde os salen los links con los recursos a todo, para que podáis aplicar todo este horario al pie de la letra, ¿vale? No tenéis que buscar ni un solo recurso, os lo prometo. Lo he dividido en las cuatro competencias básicas de las que os he hablado mil veces, que son comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita. Entonces, como esto es nivel básico, el lunes vamos a empezar primero con comprensión oral y va a ser, vamos a ver, vais a ver el tráiler de una película de Disney. Yo, aquí en el ejemplo que tengo, he puesto enredados porque es mi peli favorita de Disney. Entonces, vais a ver el tráiler, son dos minutos de tráiler o algo así, ¿vale? Lo vais a visualizar sin subtítulos la primera vez, después le ponéis subtítulos, lo volvéis a visualizar, lo podéis parar, lo podéis poner más lento, lo que sea, porque estamos hablando de un nivel más o menos básico, entonces igual, ¿vale? Necesitáis tomaroslo con calma, no hay problema. Durante esas visualizaciones, la primera no porque estéis escuchando por primera vez, pero la segunda, que ya es con subtítulos, vais a ir apuntando todas las palabras y expresiones que no conozcáis, que pueden ser bastantes, así que no os preocupéis, apuntáis todas, ¿vale? Una vez hayáis apuntado todas estas expresiones y sus significados y demás, la última actividad que tenéis que hacer con esta comprensión, con este vídeo, aparte de volverlo a ver, obviamente, una vez hayáis entendido, porque así ya decís, ah, vale, tal, es repetir en alto las expresiones que más os hayan llamado la atención, ¿vale? Pues si Rapunzel dice cierta, si una frase hecha que os ha gustado, os la habéis apuntado, volvéis a ese minuto donde lo dice, la escucháis, repetís en alto, ¿vale? Esto sería, depende de lo que tardéis, depende de vuestro nivel y del tiempo que le queráis dedicar, si sois más o menos minuciosos, puede durar, pues, de 10 a 20 minutos, ¿vale? Continuamos con comprensión escrita. Nos vamos a ir a la página web de lingua.com, que esto no está patrocinado, ¿vale? Me parece una buena opción, simplemente. Tienen un montón de textos en los que podéis elegir por nivel. Como estamos hablando de básico, vamos a ir a un A1 o un A2, depende, y vais a leer el texto también tranquilamente, buscando palabras que no conocéis, y vais a responder a las preguntas que os las corrige ahí tal cual, entonces está súper bien. Esta actividad, pues, puede durar también lo mismo, depende de lo bien que se os dé, entre 15, 20, 25 minutos, quizás 30, no pasa nada, ¿vale? Esto es un horario que es adaptable, pero es para daros una idea. La última actividad del día del lunes va a ser expresión escrita, entonces vais a escribir un texto en relación al que acabáis de leer en la comprensión. Yo he puesto para poneros a vosotros un texto que se llama The City Where I Live, La Ciudad Donde Vivo, entonces luego vais a escribir un texto, por ejemplo, escribiendo la ciudad donde vosotros vivís, ¿no? En base a cómo está estructurado lo que acabáis de leer, podéis buscar vocabulario, podéis ayudaros de alguna herramienta, podría durar todas estas actividades, pues, entre 45 minutos, una hora, una hora y cuarto, una hora y veinte, ya os digo, depende mucho de qué ritmo llevéis. Pasamos al martes. El martes vamos a hacer comprensión oral, comprensión escrita y expresión oral, que es de las más difíciles de practicar solos. En cuanto a la comprensión oral, en vez de hacer un tráiler de dos minutos, vamos a mantener esta película, ¿vale? Como para que ya hayáis interiorizado cómo hablan los personajes, y vais a visualizar una escena de cinco minutos, es un poco más larga. Vais a hacer la misma actividad que el lunes, es decir, apuntar lo que no hayáis entendido, volverlo a reproducir, y después vais a repasar, muy importante, por favor, las palabras que apuntasteis el día anterior. Después vamos a pasar a leer otro texto, ¿vale? Entonces vais a elegir otro, o yo os lo voy a dar en esta plantilla que os digo. Lo leéis, hacéis las actividades, y cuando termináis, hacéis un review de las palabras que escribisteis el día anterior. Por último, expresión oral, vais a grabaros leyendo el texto que habéis escrito el día lunes, anunciando, podéis exagerar, podéis hacer una pronunciación muy británica, muy americana, estáis solos, no pasa nada, es para que podáis hablar en alto también. Y después también habláis solos, durante unos dos minutos, sobre el vídeo que habéis visto hoy, que también, ¿vale? Está en comprensión oral. Este día, como son actividades que también conllevan el repaso del día anterior, puede ser un poquito más largo, igual es una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, depende. Pasamos al miércoles. El miércoles baja un poquito la intensidad, porque lunes y martes son como bastantes cosas. El miércoles vamos a empezar con expresión oral, ¿vale? Ya os digo vergüenza cero, porque estáis vosotros solos. Entonces, la actividad que quiero que hagáis es buscar a alguien en italki, es una aplicación de la que ya os he hablado, repito, no está patrocinada, y en los foros podéis buscar a gente que hable el idioma que estáis buscando, ¿vale? Os vais al foro, hola, busco a alguien que hable chino, que hable francés, y lo intentáis, intentáis encontrar a alguien, ¿vale? Y lo siguiente que vais a hacer, mientras esperáis a que alguien conteste, vais a ir al vídeo que visualizasteis el martes y vais a ir repitiendo los diálogos en voz alta después de los personajes, fijándoos mucho en cómo articulan, cómo hablan los tonos, el ritmo de su voz. Repetís como papagayos durante un ratito, hasta que tengáis repetido todo el vídeo, ¿vale? Y la última actividad va a ser expresión escrita en el miércoles. Vais a escribir más o menos una cara de un folio, o tampoco tiene que ser, o media cara, ¿vale? Depende del tiempo del que dispongáis. Y vais a escribir a modo de diario lo que habéis hecho de lunes al miércoles, en vuestra vida personal, algo que os ronde la cabeza, lo que sea. La parte de repetir en voz alta no se tardará mucho, y el diario se tardará un poquito más, puede que dure unos 45 minutos, este día es un poco más leve. Al jueves, el jueves tenemos cositas, volvemos a la carga. Comprensión oral va a ser una escena de enredados un poco más larga, irá pues de 5 a 7, 8, 9 minutos incluso, y vais a hacer el proceso del anterior. Escucháis sin sus títulos, luego con, apuntáis lo que desconozcáis, etc. A continuación vais a hacer comprensión escrita, con un nuevo texto que tenéis también en la plantilla, ¿vale? Entonces cogéis los... ¿qué digo uno? ¿Vais a hacer dos textos este día porque hay que meterle caña el jueves? Dos textos, ¿vale? Así seguís practicando la comprensión y apuntáis por favor todas esas palabras y expresiones que no conozcáis y buscáis su traducción. A continuación vais a practicar la expresión oral con los textos que acabáis de leer, elegís uno o los dos, y contestáis a lo que esa persona os cuenta en voz alta hablando. Es decir, que si la persona os cuenta que se ha ido de vacaciones a Cancún, vosotros cogéis y os ponéis a responderle en voz alta, en plan, pues yo también quiero ir a Cancún, me gustaría porque bla 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 bla. Y por último, que el jueves no se acaba aquí, otra actividad de expresión oral va a ser basándonos en uno de los exámenes de Cambridge de nivel A2, ¿vale? Que también lo tendréis como recurso, no os preocupéis, vais a hacer la actividad vosotros hablando en voz alta. Este día al jueves, como hay bastantes cositas, puede que sea una hora y media, una hora y 45, es un poco denso, recuerdo que lo podéis adaptar todo. Esto es solo un modelo para inspiración, guía, motivación, lo que queráis. Y vamos al viernes. El viernes lo único que vais a hacer es coger todo el vocabulario y expresiones que habéis cogido de los audios de toda la semana y lo vais a repasar. Este día es solo de repaso, ¿vale? Vais a repasar, vais a decirlas en alto, os aseguráis de que se os están quedando en la cabeza. Con los textos lo mismo, solo va a ser un repaso de todo lo que habéis apuntado hasta ahora. Y luego vamos a expresión inscrita, donde vais a tener también una base, una especie de modelo de los exámenes de Cambridge de nivel A2. Escribís vuestro texto, maravilloso. Espero que os haya contestado alguien en el foro cuando preguntasteis el miércoles. Y si tenéis a alguien por Skype vais a estar practicando por lo menos 20 minutos, media hora, lo que acordéis con esa persona, evidentemente, ¿vale? El último ejercicio del viernes será crear un pequeño discurso, puede ser un texto, vamos, pero es un discurso tuyo en el que uses bastantes de las palabras o expresiones que has estado repasando durante el viernes, ¿vale? Puede ser un texto, lo que sea, luego tú lo tienes que leer en alto, repito, enunciando bien, pronunciando, todas estas cosas. El fin de semana ya lo he dejado un poco libre porque lo que podéis hacer ya es simplemente repasar absolutamente todos los contenidos que habéis aprendido esta semana. De vocabulario, de expresiones, os volvís a poner los vídeos, el tráiler que os puse el día lunes y escuchadlo a ver si ahora entendéis todo mucho mejor porque se supone que ya habéis machacado todas esas palabras. Se supone que habéis estado repitiendo en alto un montón, o sea que deberíais tenerlo ya como verlo y decir entiendo todo. Ya os digo que os dejo los recursos abajo en la cajita de descripción, tenéis un súper descargable. Voy a dejar también una plantilla que se ha acabado de una cuenta de Instagram súper mona que también la dejo aquí. Viene hasta una BitTracker para poder ir marcando los días que has hecho, los días que no, me parece también bastante útil. Si tenéis alguna duda sobre este planning para inglés básico durante una semana me lo dejáis en comentarios. Esto es todo por el vídeo de hoy, nos vemos muy 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 pronto, gracias por ver. ¡Gracias!